Sapo de la noche, sapo cancionero, que vive soñando junto a tu laguna En el norte de los charcos, grotesco troverón, que estás embrujado de amor por la luna En el norte de los charcos, grotesco troverón, que estás embrujado de amor a la luna Yo sé de tu vida, sin gloria ninguna, sé de la tragedia, de tu duerme inquieta Esa es tu locura de adorar a la luna, es locura eterna de todo puerto Esa es tu locura de adorar a la luna, es locura eterna de todo puerto Esa es tu locura de adorar a la luna, es locura eterna de todo puerto Sapo cancionero, canta tu canción Que la vida es triste, si no la viviste con una ilusión Que la vida es triste, si no la viviste con una ilusión Que la vida es triste, si no la viviste con una ilusión